La Biblioteca Infantil Municipal ha recibido la visita del alumnado de seis años del Colegio Carazoni. Un momento muy especial, ya que para algunos ha sido el primer contacto con el centro de lectura adecuado a los más pequeños. Es un momento muy especial donde queremos seguir fomentando la lectura y cómo no, pues que conozcan un edificio tan importante para todos nuestros vecinos y vecinas como es la biblioteca, donde tienen multitud de aventuras y donde el fomento a la lectura comienza por ellos, para que sepan dónde tienen su biblioteca, dónde tienen el acceso a los libros y que lo conozcan, creo que es un paso muy importante para formar a futuros lectores y alimentarles ese gusanillo y ese enemigo por la lectura. Además de la visita a la biblioteca, los niños y niñas también se han convertido en usuarios con el carné que les permite acceder al servicio de préstamo de libros. Con todo ello se pretende fomentar la lectura en edades tempranas. Todo este curso escolar podemos estar fomentando la lectura porque la considero que es la raíz de cualquier aprendizaje. Si el niño sabe leer, pues sabe comprender y ya todo lo demás se da por añadidura. Entonces mi objetivo era que ellos, aparte de la biblioteca que tenemos en el centro, en Carazoni, y de la biblioteca de aula que tenemos en la clase, pues que supieran que aquí en Coín, en nuestro municipio, hay otra biblioteca porque muchos de ellos la desconocen. Para el alumnado de primer curso de primaria, este año ha comenzado la aventura de leer y se muestra entusiasmado con poder hacerlo. ¿Y a dónde has venido esta mañana a contarme? A leer un cuento, a la biblioteca. ¿A la biblioteca? Bueno, y cuéntame, tú por ejemplo, ¿te ha gustado esta visita? Sí. ¿Sí, sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuéntame. El cuentacuentos. Has leído un cuento, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de esta visita? El cuentacuentos también. ¿Sí? ¿A ti te ha gustado la biblioteca esta de Coín? Sí, mucho. Es muy grande, ¿no? Y tiene muchos libros. Sí. Bueno, ¿y vas a venir más veces? Sí. Muy bien. Y tú cuéntame, ¿qué te ha parecido la visita? Bien. Está muy chula y está muy bonita. ¿Y a ti te gusta leer? Sí. Bueno, y aparte os han dado un carné de la biblioteca, ¿no? Para que podáis venir más veces. Sí. Bueno, ¿y vais a venir más veces entonces? Sí. No, 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 no ¡Gracias!